Bueno, me están pidiendo que haga el bebé Yoda Sí, exactamente, vamos a hacer el bebé Yoda Ok, bien, vale Bueno, vamos a ver el bebé Yoda Vamos a ver, a ver, vamos a ver primero la cabeza Vamos a empezar por acá A ver, a la cabeza te sientas Va, esto es por acá Y bueno, y ahorita ya le hacemos la medición Por aquí tiene el bebé Yoda unas orejotas Ahora vamos a medirle de este acá De este extremo, a la mitad Vamos a ver hasta donde llega Acá Aquí debería llegar la otra oreja De bebé Yoda Y nos vamos a ir a por estas letras Entonces como por acá, tiene que llegar Ah, aquí está Ahí está, ahí ya sí, ahí hicimos Esta, esa referencia para ahorita nada más jalarlo Entonces, vamos a hacerle ahora Sus babuchas Recuerden que lleven su traje De Jedi Ahí está Vamos bien, vamos bien, vamos bien Acá arriba Para que se vea Igual En medio En medio En medio, ajá Pues por acá Tú le dices Es una cosa No, 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 no. Igual lo medimos. Esta es la medición en medir. Casi en medio también. Acá son tan cortos. Y aquí, acá. Después de esto, seguimos a bailar con el ropaje. No sé si lo veo bien. Ah, sí. Y aquí. y 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